hola amigos como les va espero que ande todo bien por ahí acá estoy con el ftdx10 justo entré por otra cosa a la página de yaesu y vi que salió una actualización de firmware yo el equipo lo tengo como sabrán hace muy poquitos días así que todavía no me había fijado en el tema firmware dando por hecho que estaba con la última versión así que lo que hice fue ahora fijarme en el equipo que firmware tiene ahora les voy a mostrar lo vamos a ver juntos y aprovecho ya que lo voy a actualizar preparé para para ver cómo cómo se actualiza y compartirlo por si otro colega tiene que hacer el mismo procedimiento así ya me queda actualizado lo primero que que hice fue bajar el archivo que está acá una vez que lo bajé lo voy a bajar nuevamente lo voy a copiar en el escritorio guardar una vez que que lo hayamos bajado lo que vamos a hacer va a ser descomprimirlo y que quede en esta carpeta en el escritorio aceptar ahora vamos a ver el tema del equipo vamos a ir con vamos a poner acá el equipo en pantalla así les muestro la tarjeta que utiliza es una tarjeta sd yo acá agarré una de 4 gigas vamos a colocarla si vamos a menú extension setting bueno vienen a sd card vienen a format la primera vez así preparan la tarjeta con los directorios que que va a requerir el equipo y una vez que la formatean van a van a cargar la tarjeta yo les voy a mostrar acá una foto esta sería la tarjeta y estos los directorios que crea el equipo el archivo descomprimido tiene todos estos archivos que se ven acá estos tres y estos dos de abajo eso los copian a la raíz de la tarjeta y bueno y una vez que están copiados ya tenemos todo listo para hacer la actualización de firmware ahora vamos a a volver a la imagen que tenemos del equipo primero que nada yo lo que quiero ver es que firmware tiene el equipo ahora voy a soft versión y ahí me muestra a ver si les puedo mejorar la visión ahí como verán tengo la versión 1 0 8 la 1 0 3 1 1 1 0 y 1 0 vamos a ir para atrás extensión setting firmware update ahí me va a chequear y me va a decir que quiero actualizar estos en realidad la única actualización es el main pero yo voy a actualizar todos los archivos pongo update ok y ahí vamos a completar el proceso vamos a ver cuánto demora no lo he utilizado mucho todavía el equipo pero lo poco que que lo utilicé la verdad estoy muy contento por él la recepción que tiene como no me imagino conociéndolo un poco más cómo se puede llegar a a lograr escuchar me parece que al 7300 obviamente que es un equipo con cinco años más de desarrollo pero me parece que le va a hacer mucha sombra en el tema de rex bueno aparentemente va todo bien estos archivos los que siguen son los más livianos así que va a ir rápido ahí yo el equipo ahora aparte de la fuente lo tengo con con batería siempre acostumbro a tomar esa precaución cuando estoy actualizando firmware no me fío solamente de la fuente o directamente lo enchufo a una batería de auto que tengo acá en el jack o con ambas cosas porque se llega a plantar mientras se está actualizando firmware y corremos riesgo de que nos quede de pisa papeles de hecho yo ahora la tengo con con la batería que hice para el qrp de respaldo se llega a cortar la luz y está la batería de backup a ver en la foto vamos a ver que tenía por acá cuál es el archivo grande que había a sdr y display a o sea que en display va a tardar también porque son los archivos más más pesados y play ya lo hizo acá así que el último va a ir va a ir más rápido no sé si se los voy a adelantar o lo voy a dejar en tiempo real para para que ustedes ustedes tengan una noción de lo que tarda quizás lo deje así y no lo no lo acelere a ver demora el muchacho ahí ya lo tenemos vamos a ver que hace perfecto reinicia solo ahora vamos a retirar la tarjeta y vamos a apretar función extension setting soft version y ahí como vemos actualizó main a 109 bueno amigos eso es todo espero que los que tengan el equipo puedan realizar con éxito el proceso será hasta la próxima ya iré subiendo contenido sobre este equipo que me parece que hay hay muchas cosas interesantes para dejar plasmadas en un video chau chau 7-3 gracias